Una ciudad amurallada con más de 2.000 años de historia, fundada por los romanos, tomada por los vikingos y dominada por los ingleses. Esto es York. York ha sido testigo del paso de algunas de las civilizaciones más importantes del mundo y es una de las ciudades más emblemáticas de Reino Unido. Esto recorrerás una hermosa ciudad medieval y cuando vayas descubriendo su exquisita historia simplemente vas a quedar enamorado de este lugar. Para visitar York desde el centro de Londres la mejor opción es tomar el tren en la estación de trenes King's Cross. Llegarás en tan solo dos horas y media. Te recomendamos comprar tus boletos con anticipación en la página de Rail Europe. Te dejaremos en la descripción el enlace del video donde te explicamos mejor cómo viajar en tren en Europa. Esta ocasión en vez de que los boletos llegaran a nuestro domicilio tuvimos que imprimir los boletos en la estación, para lo cual necesitas la tarjeta con la que hiciste la reservación desde internet e ingresar en la pantalla el código que te proporcionaron para recogerlos. Nuestra recomendación para hospedarse en York es el Hampton by Hilton, ubicado a tan solo 5 minutos de la estación de trenes de York. Este hotel nos parece una de las mejores opciones de hospedaje tanto por su ubicación como por el precio. Llegarás caminando en tan solo 5 minutos desde la estación de trenes de York. La habitación a pesar de no ser muy grande es muy cómoda y nos gustó mucho. Además lo más importante es que el precio de la habitación ya incluye por las mañanas el desayuno buffet, que sin duda te hará ahorrar algunas libras durante tu viaje. Y no se te vaya a olvidar el adaptador de corriente eléctrica especial para Reino Unido. Si te interesa este alojamiento para obtener la mejor tarifa te recomendamos reservar directamente en la página oficial del hotel. Una actividad que debes de hacer es recorrer la muralla de York. Ubica bien los accesos a la muralla previamente ya que podría tomarte tiempo a encontrar alguno. Nosotros encontramos uno a 5 minutos del hotel justo a un lado del puente Lendal. Es realmente bastante interesante pensar en los grandes acontecimientos históricos y los secretos que resguarda esta impresionante muralla. Terminando el recorrido por la muralla llegarás hasta la torre de Clifford, remanente de lo que alguna vez fue el castillo de York. Si te interesa entrar a conocerlo, visita su página oficial para conocer los horarios y tarifas vigentes el día de tu visita. Nosotros omitimos esta actividad y decidimos entrar a visitar el museo del castillo de York para comprender mejor la fascinante historia de este lugar. Acompáñanos a conocer el famoso museo del castillo de York. Justo frente a la torre de Clifford se encuentra el museo del castillo de York. Dentro del museo de York, además de aprender, disfrutarás la historia de la vida de York con el paso de los años recorriendo varias salas que te muestran diferentes épocas perfectamente ambientadas. El museo del museo Y como el museo se ubica en lo que fueron las cárceles del castillo de York, también conocerás la parte triste de la historia del lugar. El museo del castillo de York se encuentra en lo que fueron dos prisiones, la prisión de los deudores y la prisión de las mujeres. Está muy interesante, no te lo puedes perder. Si quieres conocer la vida de York en la época de los vikingos, tienes que visitar el Jorvik Viking Center. Debes saber que en el siglo X esta ciudad se llamaba Jorvik, de ahí el nombre de este museo. Te recomendamos visitar su página oficial para mayor información y para consultar paquetes de boletos disponibles, horarios y tarifas vigentes. Podrás comprar tu boleto con anticipación y evitar así la fila en taquilla el día de tu visita. También puedes comprar un paquete que incluya la visita a la Barley Hall. Otra de las atracciones que pueden hacer aquí en York es venir a la casa Barley Hall, que es una adaptación de una casa de estilo medieval. Nosotros desgraciadamente ya la encontramos cerrada. Al igual que con el Jorvik Viking Center, te recomendamos visitar la página oficial de la Barley Hall para consultar tarifas y horarios vigentes. Además de paquetes de atracciones que te ayudarán a ahorrar algunas libras en tu visita. Otro imperdible aquí en York es recorrer la calle Shambles. Es una de las calles medievales más bonitas y mejor conservadas de Europa. En esta pintoresca calle encontrarás varias tiendas y restaurantes. Si eres fan de Harry Potter, aquí encontrarás las tiendas de magia que necesitas. A tan solo un par de cuadras de la calle Shambles nos encontramos con un pequeño restaurante muy rico que se llama Lucky Days. La calidad de la comida es muy buena y los precios son buenos considerando los precios de un lugar tan popular en Reino Unido. Nos gustó mucho que en todos los restaurantes que comimos en Reino Unido, los menús te indican si su comida es apta para veganos, vegetarianos o si es libre de gluten. York se disfruta mucho caminando y te irás encontrando pequeñas joyas a lo largo de tu recorrido. Como la Galería de Arte o el King's Manor, que forma parte de la Universidad de York. Aquí se encuentra el Departamento de Arqueología, el Centro de Estudios Medievales y el Centro de Estudios del siglo XVIII. A espaldas del King's Manor se encuentran los jardines del Museo del Condado de York. Pasea por los hermosos jardines donde se encuentra la Abadía de Santa María, un complejo benedictino que data de los días de Guillermo el Conquistador en el siglo XI. York tiene mucho para ofrecer y es una ciudad que mucha gente visita en un solo día. Sin embargo, creemos que para disfrutarla como se merece hay que quedarse por lo menos una noche en la ciudad. Además, es importante que empieces tu día muy temprano para disfrutar lo más que puedas, ya que por lo que vimos muchas atracciones cierran entre 4 y 5 de la tarde. Y por supuesto, la cereza en el pastel es su hermosa Catedral Gótica, el edificio más alto de esta bella ciudad. Para entrar a conocerla te recomendamos comprar los boletos directamente en taquilla, ya que dependiendo las condiciones climáticas, por solo 5 libras adicionales podrás subir a la torre, donde después de subir 275 escalones disfrutarás de una de las mejores vistas de la ciudad. La subida está muy pesada, pero las vistas valen mucho la pena. Les recomendamos subir a la torre. Independientemente del aspecto religioso, la Catedral de York guarda secretos muy importantes de la historia de la ciudad. Debajo de la Catedral está uno de los tesoros mejor guardados de York. Podrás ver las ruinas del corazón de la fortaleza romana, algunos objetos arqueológicos encontrados, pero sobre todo seguirás descubriendo y enamorándote de los cientos de años de historia de los que ha sido testigo esta bella ciudad. Al salir de la Catedral te encontrarás con una columna de la época de los romanos. Esperamos que te haya gustado nuestro video de York. Nos vemos en nuestro siguiente destino. Gracias. 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 Gracias.